¡Largaron el premio Libreo! Trata de hacer la volantera rápidamente por el centro de la pista, el 6 estira pequeña ventaja sobre el 8A, cerca viene corriendo por dentro del 3, este precede al 1 al 7, más abierto lo viene haciendo por el centro de la pista, el 5 del fondo el 10, el 4 y cierra la marcha el 9. Pasan las señales indicatorias veloz, 700 metros ahora hay lucha en la volantera, cabeza a cabeza por dentro del 3, abierto el 6, tercera ubicación por el centro de la pista, por el 1 más abierto viene corriendo el 8A, desde el fondo lo viene haciendo el 5, este precede al 7, en mitad de codo domina el 6, saca ventaja sobre el 3, se arriba el 1, más abierto el 5, enfrentan los 400, van a hacer el ingreso al tiro derecho final, el 6 marca el camino en su busca abierto el 1, por dentro el 3, el Lara carga viene atropellando rápidamente por el centro de la pista, el número 5, últimos 250 metros para el disco, hay lucha en la vanguardia, 1 y 5, 5 y 1, cabeza a cabeza por la primera ubicación, 100 metros para el disco el 1, pequeña ventaja sobre el 5, que insiste abierto, descuenta los últimos 50 metros para el disco, por dentro se aguanta el 1, saca el medio pescueso de ventaja sobre el 5, y cruzaron el disco. Gracias. 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 Gracias.